Preguntas e inteligencia. Bienvenidos de nuevo a este su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. El día de hoy vamos a tocar ese tema tan interesante que es qué relación hay entre las preguntas y la inteligencia. Bueno, para empezar tratemos de entender qué se comprende o qué se entiende por inteligencia. Normalmente decimos, bueno, una persona inteligente es la que puede resolver muchos problemas y entre más problemas o más variedad de problemas pueda resolver, pues es más inteligente. Si le ponemos problemas matemáticos o problemas artísticos o problemas económicos o problemas sociales, entre más variedad de problemas pueda esa persona resolver, seguramente será porque es más inteligente. Las personas menos inteligentes pues tienen un como conjunto más limitado de problemas que pueden resolver. Esa es como la idea tradicional de la inteligencia. Sin embargo, pues ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, esa idea pues se ha ido quedando un poco obsoleta porque las máquinas también ahora pueden resolver problemas. Podemos hacerles una pregunta matemática, económica, social, cultural, lo que sea, y la computadora o la inteligencia artificial va a poder resolver ese problema. Así es que tenemos que replantearnos cuál es el significado, cuál es el sentido de la inteligencia. Y démonos cuenta que todo inicia con las preguntas. Una persona, para que podamos decir que es inteligente, debe tener ideas. Y entre mejores ideas tenga, mayor será su inteligencia. Es decir, nosotros podemos pensar, comparar a dos personas que son aparentemente igual de inteligentes, pero vemos que una tiene más ideas, se le ocurren más ideas en una variedad de campos, como por ejemplo, decíamos las matemáticas, la cultura, el arte, la tecnología, etc. Y esa persona que tiene más ideas, que le brotan más ideas, pues es más inteligente que la otra, que pues tiene una mente como un poco más apagada. Ahora, ¿por qué a unas personas les brotan más ideas? Por decir ese término, brotan un poquito alegórico. ¿Por qué les brotan más ideas a unas personas que a otras? Bueno, si reflexionamos un poquito, nos podemos dar cuenta que es porque esas personas se hacen más preguntas a sí mismas. Van por la calle y dicen, ¿por qué no puedo llegar más rápido a donde voy? ¿O por qué la acera está hecha de esta forma? ¿O por qué hay este obstáculo aquí? Se hacen preguntas y cuando se hacen preguntas y encuentran respuestas o se plantean posibles respuestas, esas posibles respuestas son ideas ya en su mente. Entonces, esas personas que tienen más ideas es porque se hacen más preguntas. No puede surgir una idea en nuestra mente si no la hemos como inducido mediante una pregunta. De ahí la importancia de hacernos constantemente preguntas a nosotros mismos. Porque de esa forma podemos tener nuevas ideas. Las ideas son respuestas a problemas que nos hemos planteado y los problemas vienen de preguntas que nos hacemos. Así es que para que podamos decir que somos más inteligentes, tendríamos que hacernos más preguntas e intentar constantemente estar resolviendo esas preguntas que nos hacemos. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Porque si tomamos a dos personas que tienen, podríamos decir, la misma cantidad de ideas o son tan creativas las dos que generan la misma cantidad de ideas o una gran cantidad de ideas, pero hay una, hay una que comunica mejor sus ideas que la otra, pues esa persona que comunica mejor sus ideas inmediatamente se convierte casi que en el doble de inteligente. Porque al poder comunicar sus ideas y al poderlas transmitir a otras personas, las hace más efectivas, las hace más fructíferas, hace que tengan un rendimiento, hace que tengan un impacto en los demás. Mientras que esa otra persona que no sabe comunicar sus ideas, pues bueno, simplemente sus ideas se quedan como muertas porque no las supo contar, porque no supo explicarlas a los demás y por lo tanto no tienen ningún efecto. ¿De qué sirve que tenga esas ideas si no tienen ningún efecto en los demás porque no las supo comunicar o tal vez porque no quiso comunicarlas o porque ni siquiera lo intentó? Entonces veamos, las personas que se hacen preguntas tienen la posibilidad de ser inteligentes porque generan ideas, pero las que generan ideas y saben comunicarlas inmediatamente es casi como que multiplicar su inteligencia por dos. Inmediatamente multiplicar su inteligencia por dos es como que tuvieran un factor de multiplicación por dos para su propia inteligencia. Si uno cree que uno es inteligente, debe mejorar su forma de comunicar para hacer que su inteligencia tenga más rendimiento e inmediatamente de cara a los demás, podríamos decir, de cara a la sociedad o de cara al impacto que tienen sus ideas, inmediatamente se vuelve el doble de inteligente. Pero a tercer nivel, las personas que no solamente saben comunicar sus ideas, sino que también saben escuchar las ideas de los demás, se vuelven el triple de inteligentes, el triple, porque ya no solamente tienen las respuestas que ellas han encontrado, sino también la comunicación que han logrado de esas ideas que han tenido, sino ahora tienen el enriquecimiento de las ideas de los demás, que se los dan cuando escuchamos a esas otras personas, cuando se escucha lo que las otras personas tienen que decir. Entonces veamos, de nuevo hagamos esta como analogía que he venido llevando ahorita en este capítulo, esta analogía o esta idea loca de pensar que hay dos personas que tienen la misma inteligencia, pero una comunica mejor que la otra y entonces su inteligencia automáticamente se ve multiplicada por dos y además pensemos ahora hay dos personas que son igual de hábiles para comunicar, pero hay una que escucha las ideas de los demás, entonces inmediatamente su inteligencia se queda multiplicada por tres, por tres, porque además de tener sus propias ideas ahora está enriquecido con las ideas de los demás y hay un siguiente nivel todavía, un cuarto nivel podríamos decir, y es aquel, el de aquellas personas que no solamente escuchan o saben escuchar a los demás y enriquecerse con lo que oyen, escuchándolos a profundidad, escuchándolos con atención, con verdadero interés, estas otras personas también saben hacer preguntas a los demás, es decir, no se conforman con lo que oyen, encuentran esos pequeños vacíos, encuentran esas pequeñas quizá inconsistencias, encuentran esos elementos de interés, encuentran también aquello en lo que probablemente no están de acuerdo y pueden preguntar sobre ello, están habituados a generar ese tipo de preguntas y con esas preguntas consiguen muchísimo más que con la pura, la pura escucha de las ideas de los demás, entonces estas personas inmediatamente podríamos decir tienen un cuatro como factor de multiplicación de su inteligencia, la persona que tiene ideas tiene un uno, la persona que sabe comunicar las ideas tiene un dos, la persona que además sabe escuchar las ideas de los demás tiene un tres y quien hace preguntas tiene un cuatro como factor para multiplicar su propia inteligencia, pero todavía hay un quinto nivel, podemos decir que hay un factor cinco y ese es aquel que consiguen las personas que además saben dar respuestas sabias, respuestas sabias, no respuestas técnicamente correctas o atinadas o de las que se ponen, que se califican con correcto en un examen, sino respuestas sabias, aquellas respuestas que van al corazón de las otras personas, que parten de la comprensión, la empatía, la consideración del contexto de la otra persona, cuando esa otra persona nos hace una pregunta y le ponemos auténtica atención y hacemos empatía y tratamos de comprender su contexto, estaremos en capacidad de darle una respuesta sabia, pero estaremos en capacidad pero no necesariamente la daremos, hay algunas personas que dominan ese arte de dar respuestas sabias, esas son muchísimo más inteligentes y tienen como podríamos decir un factor cinco para multiplicar su inteligencia, pero démonos cuenta que vamos pasando por esos niveles y hay que irlos desarrollando como en una especie de gimnasio en donde pues el primer día hacemos ejercicios pero no somos tan hábiles o no tenemos tanta fuerza, poco a poco vamos desarrollando la habilidad, nos vamos poniendo entonces más ejercicios más difíciles, etcétera, pues bueno es lo mismo con la inteligencia, empezamos aprendiendo a comunicar, aprendiendo a contar nuestras ideas y luego escuchando a los demás, luego viene el paso de aprender a hacer preguntas significativas, importantes, que señalen algo que desconocemos o que señalen un conflicto que haya entre lo que dicen, con lo que dicen las demás personas y luego también esa capacidad, ese arte de dar una respuesta sabia, ese es como podríamos decir el top de la inteligencia que podemos desarrollar y si lo pensamos bien, las preguntas están en la base, en el medio y en el final, porque como decíamos al inicio, nadie puede tener ideas si no se hace preguntas, si no busca un problema que resolver, pues no va a venir ninguna idea sobre cómo poder resolverlo o una teoría para poder resolver una posible solución, esas son ideas, pero no van a venir si no nos hacemos preguntas y luego cuando escuchamos a los demás, cuando escuchamos las ideas de los demás para poder auténticamente enriquecernos con esas otras ideas de los demás, tenemos que hacerles preguntas, tenemos que interesarnos y al interesarnos encontramos aquellos elementos que hacen falta, aquellos con los que no estamos de acuerdo, aquellos que revelan la importancia y que permiten hacer una pregunta a esa otra persona y en el top de esta como escala que hemos ido describiendo de la inteligencia está la idea de dar respuestas sabias, así es que las preguntas están al principio, al medio y al final, es importante por ello aprender siempre a tener preguntas, gracias